hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les daré a conocer la predicción de esta jornada de la segunda etapa de la liga pro 2020 antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que activen la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subimos un nuevo vídeo y bien antes de comenzar no te olvides de comentarnos tu predicción ya casi estarás apareciendo en el próximo vídeo y bien ahora sí empecemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!